La Secretaría de Movilidad durante su exposición del plan de desarrollo ante los concejales de la capital metense reportó que con la inversión de 19.800 millones de pesos durante este cuatrenio se espera imponer a Villavicencio como una ciudad líder en la implementación de nuevas estrategias en el sector de movilidad. Nosotros lo más importante es convertir a Villavicencio en una ciudad líder en temas de movilidad y una movilidad sostenible, esta que está sustentada en darle seguridad a las personas cuando se movilizan y que lo hagan en modos que sean responsables con el medio ambiente. Entre los programas y estrategias que la dependencia desarrollará se resalta el convenio con la Agencia de Seguridad Vial. Con este se adelantarán campañas ciudadanas para fomentar la conciencia al conducir. Esta tiene como meta la disminución de la mortandad en accidentes de tránsito en un 20%.